Recién hablábamos de temas de genética, temas de salud y demás. Vamos a continuar por esa vía, pero ahora yéndonos a un marco distinto, que es el que tiene que ver con la Semana Nacional de Lucha contra el Tabaco. Para ello está Walter Martello, que integra la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Walter, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Jacobo? Bien, bueno, muy bien. Aquí, digamos, para compartir y hablar de este tema, un tema que en rigor a mí me ha importado siempre mucho, pero a veces me cuesta creer, sobre todo cuando uno va circulando, anda en la calle, ver chicos tan jóvenes fumando. El otro día estaba mirando algunas estadísticas de España, ¿no? La pregunta es cómo es que esto no se rompe de una vez por todas. Pero bueno, así son las cosas. Parece ser que todavía queda una larga batalla por delante en contra del tabaco. Sí, y además un poder muy significativo, ¿no? Las tabacaleras en el mundo tienen un fuerte poder económico, históricamente fue así, realizan lobbies permanentes, van mutando su forma de comercialización, su forma de publicidad, con lo cual también todos los que estamos preocupados pretendemos ayernar la legislación. En la Argentina tenemos una muy buena legislación. Estos cambios que realizan las tabacaleras en sus envases más atractivos para los jóvenes, en los cigarrillos saborizados, que alguna vez hablamos, en distintas estrategias, determinan que ha variado dentro de las patologías de fallecimiento vinculadas a los cánceres de pulmón, tráqueas, bronquios, enfermedades cardiovasculares. Impacta fuertemente lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad, a tal punto que en Argentina, según las estadísticas oficiales, 44.000 personas fallecen por año producto de estas patologías asociadas. Y dentro de ese espectro lo que vemos es que año tras año crece en forma significativa la participación porcentual de la mujer en esos fallecimientos. Lo que indica que, bueno, que obviamente están fumando mucho más, ¿no? Sí, el tema de las mujeres y el cigarrillo es un tema claro de cómo la lucha por los derechos de las féminas puede transformarse en una trampa, ¿no? Cuando hablamos de esto yo nunca dejo de pensar en esa campaña que por años mostraba la acción histórica del reclamo de la mujer por sus derechos con el eslogan que decía, has recorrido un largo camino muchacha y la mostraba fumando como un proceso de liberación femenina, ¿no? Sí, tal cual. Si uno analiza las publicidades, es tal cual que te lo describes, si uno analiza las publicidades de hace muchos años, todas estaban protagonizadas por hombres. Inclusive hasta en las películas siempre, digamos, los protagonistas principales fumaban y eran hombres. Bueno, esta tendencia ha cambiado. Hoy se muestra mucho más a la mujer fumando. Y esto sale en los pocos grupos que nosotros hicimos desde la ascensoría del pueblo, ¿no? Hay mucha más aceptación al cigarrillo por parte de la mujer, aún sabiendo que en muchos casos tiene vinculaciones con la salud. O sea, se reconocen como que están haciendo algo que les perjudica en su salud, pero bueno, admiten que no pueden dejar de fumarlo, que la única forma de mermar el consumo tiene que ver con el aumento de precios, que esto también es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Hay más impuestos para que puedan subir los precios y además dar resultados. Y bueno, después reitero, me parece que tenemos en la Provincia de Buenos Aires una muy buena ley, que hay que mejorarla, obviamente por todos los cambios que se vienen produciendo. Hay programas antitabacos en la Provincia de Buenos Aires, que eso es muy bueno, que haya un organismo específico. Pero bueno, entre todos debemos concientizar, saber cuáles son nuestros derechos y darle batalla a las tabacaleras, aunque sea desigual, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que mucho se ha logrado en ese sentido. Me parece que hay un avance importante que no se puede desmerecer, no podemos ningunear, Mar del Plata fue pionera en eso, esto ya lo hemos conversado con ustedes, no está de más, me parece a mí recordarlo, ¿no? Cuando Mar del Plata se lanzó a eso, iniciativa del concejal Daniel Rodríguez, que venía del gremio, de ser secretario general del gremio de casineros muchos años, y veía morir como moscas a sus compañeros de casinos, yo me acuerdo que la polémica era, bueno, no, entonces la gente no va a entrar más a los restaurantes o a los cafés. Bueno, hoy se convive perfectamente con eso. En algunos lugares hay un avance, un conocido suyo y mío, que es Mauricio Alessandro, hace unos días subió en su cuenta de Twitter, él estaba en Estados Unidos, una imagen de un lugar... Sí, lo vi. Lo vio. Bueno, esto... En la vereda. En la vereda. Esto no es nuevo, no es nuevo. Hay pequeñas localidades en Estados Unidos donde ya hace más de una década que no se permite fumar en la calle, porque está demostrado además que hay una afectación. Yo hablé hace poco con una investigadora española y hicieron un relevamiento en Barcelona y Madrid en las terrazas y la contaminación, sobre todo en el personal gastronómico, era altísima, altísima. Sí, sí, tal cual, porque las muertes que mencionábamos recién, si bien la mayoría tienen vinculación con el consumo, también hay fumadores pasivos expuestos a lo que usted mencionaba. Sí, sí, por supuesto que hemos avanzado mucho, yo no dejo de decirlo, porque además me tocó ser legislador en ese entonces, cuando sancionamos la ley de humo cero en la provincia y hoy se está implementando, y se está implementando muy bien. Quizás faltarían algunas cuestiones, como limitar esta experiencia que se está haciendo en los bingos, en las salas de bingos, de tener adentro un club de fumadores, que no deja de ser un lugar, digamos, donde se puede fumar jugando. Pero bueno, eso será parte de un debate, que creo que hay proyectos presentados para limitarlo, y ojalá se den, y reitero, después me parece que también tenemos que regular mucho la publicidad, lo hemos hablado muchas veces, porque si bien hoy está limitada, tenemos un nuevo fenómeno que son las redes sociales, entonces por ahí lo que no entra por televisión entra por un video de YouTube, y apuntado un punto a un segmento de público más joven, que particularmente usa las redes. Y bueno, esto en algún momento también tenemos que elegirla, no solo en tabaco, sino en muchas otras cuestiones víctimas de este tipo de publicidad. Sí, ahí además yo le digo algo que es un tema complicado, porque en realidad queda en el cruce de la cuestión al respecto de la libertad de expresión, pero usted fíjese que la misma articulación que hicieron las tabacaleras en la década del 30, 40, 50, donde no existía una película colibudense donde en la escena el protagonista, el héroe o el y ya lo estuviese fumando. Bueno, ahora por ejemplo en las producciones de HBO es prácticamente imposible no encontrar una producción en la que sistemáticamente no haya gente fumándose un porro y mostrándolo siempre en una situación de satisfacción o para descomprimir, o tratado entre padres e hijos. Hay una serie muy buena que terminó de HBO que terminó la primera temporada hace poquito, Here Now, excelente. Bueno, en todo momento lo colocan algo, yo no sé si es George Soros, no sé quién es, pero esto está pasando todo el tiempo. Sí, digamos, por eso me refiero a que antes por ahí la publicidad era más directa, más allá que los enormes presupuestos que manejan las tabacaleras o las cerveceras o quien afuera tienen para contratar a los mejores creativos y modificar el marketing de acuerdo a las nuevas tendencias. Usted sabe que se vende en muchos kioscos una latita, como si fuera una latita de gaseosa, con colores muy atractivos, un envase realmente muy llamativo, pero que adentro tiene cigarrillos. O sea, ya, digamos, y eso claramente por los colores y por la tipografía, uno se da claramente cuenta que está orientado al público más joven. Bueno, ahí en la legislación, digo, nos quedó un bache porque en su momento no vimos esa cuestión del marketing. Pero bueno, tendremos que trabajar todos, reitero. Es bueno que la provincia tenga un programa anti-tabaco, nosotros articulamos muchas de estas cuestiones con el programa. Creo que por primera vez se introducen algunos proyectos integrales respecto a la limitación de la publicidad, desde la diputada al orden de cambiemos, así que creo que vamos en un camino de hacerlo. Pero bueno, mientras tanto, lo que hicimos fue visibilizar estos datos para justamente poder tener esta difusión y esta concientización que nos ayude un poquito a todos a cambiar, ¿no? Porque no todo es el Estado, ¿no? A veces exhibir, por ahí puede ser muy duro, las cifras de fallecimiento por distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares respecto al cigarrillo tienen nivel de impacto en los propios fumadores y por ahí empiezan a repensar esta situación. Aunque reitero, de los focus groups no salía claramente que la intención era dejar de fumar de los fumadores activos, pero sí que había limitaciones, como reitero, el aumento del costo, la publicidad, etcétera, que sí limita. O sea, en los países donde valen mucho más el atado que en Argentina, con algunas pequeñas modificaciones impositivas, lograron bajar el consumo en un año del 7%. Claro. Bueno, quizás aquí va a llegar a ser lo mismo y no se tienen que enojar la estabilidad, que gana muchísimo dinero. En Uruguay, Philip Morris perdió un juicio millonario hace poco tiempo. Así que me parece que hay una tendencia a la baja, pero a su vez hay un crecimiento en el consumo de mujeres. Bueno, tenemos que ver esa parte y ver cómo lo podemos entre todos revertir. Bueno, estamos en ese predicamento, como siempre. Walter, bueno, gracias. Y además, gracias por estar ocupado en estas cuestiones que me parece que hacen para el bien de todos. Que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente. Un abrazo. Bueno, a quien escucharon es a Walter Martelo, integra la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.